Por eso, primero tenemos que tener un plan, por lo menos del día. Mañana, ¿qué vamos a hacer al despertar? Vamos a hacer, por ejemplo, ejercicios. ¿Para qué hacer ejercicio? Si a mí no me falta, si yo no necesito bajar de peso. No, nosotros estamos intentando tener una mentalidad de riqueza. Y para eso, nuestro cuerpo, que es el único lugar que vivimos, tiene que estar sano. Sin salud, no logramos prosperidad.